La malaria ya no es principal causa de muerte infantil en África. Designan equipo de monitoreo de desmovilización en Colombia. Presidente de la CIDH realizará gira de trabajo en Costa Rica. Esto y más en su noticiero DH Web Noticias. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le presento la información de este día. Este fin de semana concluyó en Chihuahua la tercera Olimpiada Municipal del Adulto Mayor en su edición 2016, donde participaron más de 250 atletas de varias ciudades del estado, organizado por el Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud. Las disciplinas de la Olimpiada fueron atletismo, 100 metros planos, caminata, básquetbol y domino. En la clausura, el director del instituto, Fernando Acosta, felicitó a todos los deportistas, reconoció su esfuerzo y recordó que estas actividades tienen como objetivo que los adultos fortalezcan su desarrollo personal y social, así como su inclusión en la sociedad chihuahuense. Machirizo Moeti, directora regional de la Organización Mundial de la Salud para África, señaló que se ha logrado un progreso sustancial en el control de la malaria y añadió que desde el año 2000 la tasa de muertes por esta enfermedad descendió un 66%. Esa disminución significa que más de 6 millones de personas, la mayoría niños, no perecieron como consecuencia de la malaria. Moeti develó las cifras en la reunión del Comité Regional para África de la OMS, donde se adoptó por unanimidad un nuevo acuerdo para el combate a ese padecimiento en el continente africano. El acuerdo busca orientar a los 47 estados miembros de la región en la implementación de la estrategia técnica global para esta enfermedad y propone intervenciones y acciones específicas para llegar a una región África libre de malaria. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 35-2016 dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social por el caso de violencia obstétrica, inadecuada atención médica y pérdida de la vida de una mujer de 29 años de edad y doctora del IMSS, quien fue atendida en Oaxaca por médicos pasantes y residentes, sin asesoría ni supervisión de médicos titulares o de base. Por ello, la CNDH pidió al IMSS que se repare el daño, otorga una compensación a los familiares de la víctima y dé cumplimiento a diversos puntos de la resolución de la Comisión Bipartita de Atención al Derecho Habiente, además de capacitar en materia de derechos humanos con perspectiva de género transversal y de no discriminación a las mujeres embarazadas, así como sobre el conocimiento, manejo y observancia de las normas oficiales mexicanas y guías señaladas en la recomendación. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, designaron a los integrantes del equipo de monitoreo y verificación como parte de los mecanismos para resguardar los acuerdos de paz sostenidos con el gobierno colombiano. Las personas elegidas por las fuerzas son los mismos que acompañaron el proceso de visitas técnicas a las zonas de normalización y campamentos donde se ubicarán los insurgentes cuando se firme el acuerdo final. El equipo de monitoreo y verificación será parte de la Comisión Tripartita formada por el gobierno colombiano y la Organización de las Naciones Unidas dispuesta para asegurar este proceso. El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James Caballaro, visitará dentro de su gira de trabajo Costa Rica, el objetivo, según detalló la Defensoría de los Habitantes, es que el jerarca establezca conversaciones con autoridades nacionales y diplomáticas, así como su participación en varios foros. Caballaro se reunirá con la Defensora de los Habitantes, Monserrat Solano Carboni, para tratar el tema de la aplicación de los derechos humanos en el país. También tiene dentro de su agenda encuentros con la Vicepresidenta de la República, Ana Elena Chacón, y con la Ministra de Justicia, Cecilia Sánchez. El presidente de la CIDH también estará presente en la presentación y conversatorio del informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Recuerde que compartiendo esta información ayudamos al proceso de humanización. Soy Marcela Zamudio. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!